Corre, un dos, uno, chao, chao Arranca ya de una vez, hoy vengo a arrancarte la piel Vengo a enseñarte de fluidez, vengo a enseñarte de lo que no sabes, ya men Vengo a devorarte a todas tus partes, yo vengo a enseñarte como se reinicia desde el under Yo vengo a enseñarte como coño se rapea sin una moletilla Te dejo en la silla, solo eres la chiquilla, quiera lo fácilmente oye humilla Creo que en tu cerebro como que humita, raperos no puedes hacerlo, sabes que enfrente mío te finiquita Te finiquita de una forma que él sí, su puzla ya suelta Claro que tú no sueltas muñecillas, conmigo te vas en silla de ruedas, es diferente oye man Sabes que te dejo ya parapléjico, porque en el freestyle tengo más puzla y en esto yo soy más técnico Yo soy más técnico, lo mío es bélico, tu frente mío patético En serio brother, sabes que yo digo, se acerca la era y los auténticos No puedes hacerlo, tan solo oye mi voz, hoy te vas veloz y ese es atroz Todo lo que tiro cuando activo el modo Dios Si, 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 si quieres ganarme, hoy vengo a arrancarte tu puesto Vengo a enseñarte como mierda se hace esto Él no es bélico, es todo lo contrario, por supuesto Porque en las guerras no gana nadie, solo ganan hombres muertos Ni en serio que tú estás captado, raperito en serio que has mencionado Obviamente que no es hombre muerto, soy como Forest Gang a mi amigo, yo lo he rescatado Ni en serio como que dices que mi puesto yo le he arrancado Es fácil ganar un puesto en el que el rey nunca lo ha aceptado Forest Gang iba en un core y contra mí te lo puedo explicar Que serías como Paul Walker, yo el árbol que te acabas de estrellar Voy a acabar con todos tus sueños que llegaste hasta la final Si contra mí vas a perder y lo único que aspiras será semifinal Como que el árbol que me va a estrellar, no la encajas mejor vete ya Checa como es que empiezo a destellar, una estrella acaba de centellar Ni en serio rimas van por millar, tú ni siquiera lo puedes igualar Tu mierda solo me pudo dormir, la mía solo los pudo empilar Tiempo, curado, en 3, 2, 1, réplica Réplica Pumbak mano, pumbak ¿Cuánto lo vas a salir con miedo? Pumbak 4, 4 Sí, libre Libre, Atancarralo Libre, menos el Chapo Yo, yo, yo La re cajadrica Libre, tu viejo preso No Libre, menos el Chapo Ok, ok Mira Un amor para Javi, para hacer letras, mejor no te metas Primo, mi flow es cometa, raso donde se meta, niño en serio Dime que coño le interpretas, mi estilo es de un profeta, tú solamente un poeta Yo, te voy a enseñar a ti a fluir, de la manera perfecta, pegarnos en ti Claro que tus pujas son cometas, estás pidiendo deseos que jamás en tu vida se van a cumplir Primo, en serio que estás en la época de bronce, en el pecho te dibujo el once once Pero es con filo del cuchillo de bronce, diga en serio entonces, dime por qué coño quieres Estoy en el era de bronce y por supuesto, vengo a quitarte ese puesto, de eso ya te aterro Seguía como el niño que defiende con el oro lo que el hombre no defendió con el hierro En serio que el oro no defendió con el hierro, pero sabes que ahora mismo voy a conocerlo Yo soy un Anunnaki, tú solamente en mi creación yo te he creado para extraerlo Y es inmutable, y mi freestyle es insaciable, él es un Anunnaki, yo soy un nono maniaco Porque voy a beber tu cráneo con mi sangre Vas a beber tu cráneo con tu sangre, obviamente no puedes, eso es inevitable Ya aceptaste que te vas a desangrar y eso ni es aquí el cuchillo, ya te empiezas a orinar Para el público es inevitable, pero para mi paladar es insaciable Sería como esta final, porque es normal que ya llegue a ganarte ¡Tiempo! Jurado en 3, 2, 1 Réplica 2 Última réplica 2 por 2 8 salidas Arranca viejo 3, 2, 1 Te he metido muy like, con mucha contundencia Pero para ellos tengo que ganarte con mucha diferencia Tienes que ganarme con mucha diferencia El éxito solo es de los que tienen paciencia Ya, te lo voy a explicar, es insaciable Relativo, tu muerte es muy inmutable Obviamente que es inmutable Pero las veces que me han tojado, me has oído quejarme ¿Tojado o te han tongueado? Si vas a clavar, pronuncia bien tarado No, no es tongueado ni tojeado Y tu dijiste tarado, con tu terminación te quedas tajado Me quedo tajado, pero te lo explico hoy en niña Tajado no a la misma medida No a la misma medida, es que tajantemente yo voy a ganar esta movida Si, pero yo vengo a matarte en la liga Son tres veces que te he metido consecutivas Tres veces que has metido consecutivas Y eso que no me puedes ganar tirando tu a tus rimas Si, esa es la ocasión, son consecutivas como consecuencia Yo soy la razón ¿Ves como te trabas después de darme una explicación ¿De por qué me trabo? ¿No me estás dando razón? ¿Me trabo? ¿Te lo puedo yo enseñar? ¿Me trabo porque no hay forma de cómo explicar? Obviamente que no hay forma de cómo explicar Porque tu rap es muy básico, no puedes analizar No es que sea muy básico, es que a veces no es práctico Es algo que tú nunca has llegado a identificar Obviamente que no he llegado a identificar Porque mis venas han hip-hop metido eso ¡No tona! ¡Tiempo! Difícil decisión, jurado No hay réplica En tres, dos, uno Pasa raro, río para Diego ¡No! ¡No! ¡No!